Primero 5, Player 1 MKK, Android 20 47, Player 2 RATOS Si se ve a supe, usted es a ella va a perder, lo he entrenado yo Dime a mi pesa para pagar el de coche Para pagar los que? El de coche, aquí mienta Ah, pero no, moneda no tengo ni una Tengo el billete de 20 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Yeah, 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 you know. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.